Fieles al compromiso de no solo entregar un buen servicio, sino que ser parte de la comunidad, se están desarrollando las visitas a las unidades vecinales de San Javier y los talleres de manualidades que ahí se realizan, con la finalidad de mostrar todos los artículos que se ponen a disposición de los usuarios y público en general, a través de la tienda virtual de TV Cable Loncomilla. Sí, muy agradecida porque nosotros como personas adultas estamos ignorantes de muchas cosas, y aquí se nos abrieron la posibilidad de ver que nosotros podemos interesarnos para nuestros hogares, agradecida porque es bonito, todo lo que es como una dinámica, algo así lo tomé yo, porque nosotros siempre, como le digo, adultas mayores, lo reitero, siempre necesitamos gente a nuestros alrededores, y estoy muy contenta que estén acá ustedes. Es justamente para demostrar en terreno que los artículos que se ofrecen en la tienda virtual están pensados para todas las edades, es que las ejecutivas comparten con los vecinos estos encuentros y donde una de las mayores preocupaciones es el de la seguridad. Muy bonita porque realmente uno a veces no sabe mucho las cosas, no sabe cómo funciona el internet, hay muchas cosas que ya uno por la edad no está muy... a ver como que le dijera enterada, porque no hay alguien que le explique como el sistema, como son las cámaras, todas esas cosas. Una de las muchas ventajas de ser una empresa local es que las personas que trabajan acá son rostros que se ven habitualmente en las calles de la comuna, por lo que hacer todas las consultas necesarias o pedir ayuda para manejar alguna de estas herramientas, finalmente no se le solicita a un desconocido, sino que a un vecino o amigo. Desde un tiempo a esta parte estamos haciendo visitas en todas las juntas de vecinos, en los talleres también de los diferentes sectores de acá de San Javier. Ellas, como tú te has dado cuenta, tenían bastante participación en esta reunión, tenían hartas inquietudes, les gustó mucho lo que es la tienda virtual, les llamó harto la atención. Con frecuencia las personas mayores se automarginan del uso de nuevas tecnologías, pero con estos encuentros, en donde además de presentar productos estrechas lazos, hay tiempo suficiente para mostrar que se trata de tecnologías amigables y efectivas. Nosotros ahora estamos acá en la Piloto Pardo, esta actividad consta en que nosotros le presentamos la tienda virtual a nuestros clientes. Ellos les llamó bastante la atención, se acercaron, hubieron bastantes inquietudes, y querían conocer cómo funcionaban. La recepción fue buenísima, te has dado cuenta que ya están muy participativas y felices de que hubiéramos podido acercarnos acá también ellos, porque al estar un poquito apartados, como que todas estas cosas ellos no las conocían. Esto es parte de la forma en que en TV Cabre, en lo en comillas, nos relacionamos con la comunidad, con personas que miran de frente al momento de conversar con nuestros vecinos. Gracias.